Sé que tú me sigues buscando, estás pendiente de mí Siempre te he pasado averiguando que no puedes vivir sin mí Que si salí a janguear te dijeron que con otras me vieron No le creas eso es feca, yo estaba solo en la discoteca Y te dicen que estoy con dos o tres mujeres No estoy en casa en los weekendes Siempre jangueando, cantando, bebiendo, fumando Estoy con dos o tres mujeres No estoy en casa en los weekendes Siempre jangueando, cantando, bebiendo, fumando Yo por lo menos te soy honesto Llego a la disco y solo conecto No es mi culpa que pase esto Tú me dejaste y yo ni me afecto Y saco el carro de la marquesina Cambio la rutina Y no me tiro puta, yo me la tiro fina Ellas se lo disfrutan, soy quien la patrocina Y tú pensándome tanto, ella me alucina Y estoy en la calle y ya pa' ti no estoy No es mi culpa si al sol de hoy Recojo y me voy Si de otra soy así lo quisiste Y aunque quieres que le dé Eso fue culpa del destino Tienes que aceptar si con otra me ve Me olvidé de ti, ya seguí mi camino Y te dicen que Estoy con dos o tres mujeres No estoy en casa en los weekendes Siempre jangueando, cantando, bebiendo, fumando Estoy con dos o tres mujeres No estoy en casa en los weekendes Siempre jangueando, cantando, bebiendo Y aquí ninguno te toca Conmigo te volvías loca Recuerda quitándote el escote, la ropa Y a tu cuerpo con el mío no choca Como antes Todo lo que te hacía era interesante Te comí en el asiento de adelante Sacando tus holgamos al instante Y ya no sabes qué más inventar Si no me tienes seteado Me he tratado de ubicar No pierdas más tu tiempo en suplicar Que yo no tengo nada que explicar Sé que tú me sigues buscando Andas pendiente de mí Siempre te he pasado averiguando Que no puedes vivir sin mí Que si salí a janguear te dijeron Que con otras me vieron No le creas que eso es feca Yo estaba solo en la discoteca Y te dicen que Young García Má Young García Má La Tota, Yomo, Lirega y André Y la D, yeah, yeah Dash Quality, Dash Quality Edupa Educando la competencia Torta El negro